Hola, en el video de hoy les traigo la reseña de una marca para cuidado del cabello. Sé que es algo que no normalmente hablo por aquí, pero sí me preguntan muchas veces qué productos uso para el pelo. En esta ocasión me estuve contactando la marca Raw Hair, que es una marca mexicana con ingredientes bastante naturales, son productos clean. Y bueno, ellos me dijeron que me querían mandar este kit de aquí para que yo probara sus productos, pudiera hacerles una reseña a ustedes para que también conozcan un poquito más de esta marca. Así que es lo que vamos a estar haciendo hoy. Les voy a mostrar en qué consiste cada uno de los productos que vienen en este set, los voy a estar probando y les voy a contar mis opiniones de cada uno de ellos. Entonces, si quieren ver qué tal me parece esta marca, qué tal me funcionan estos productos, sigan viendo. Bueno, pues voy a comenzar por mostrarles el paquete que me enviaron y hablarles un poquito de la marca para que se familiaricen un poquito más con ella. Por aquí viene el nombre de la marca, la marca se llama Raw Hair. Esta es una marca hermana de la marca Raw Apothecary, que es una marca de skin care. No he probado nada de la marca de skin care, pero sí he escuchado cosas muy buenas. Son marcas clean, 100% libres de químicos tóxicos, dañinos, libres de sulfatos, libres de parabenos. Y bueno, tienen la marca de skin care y ahora están lanzando la marca de cuidado del cabello. Me enviaron este kit, que aquí dice kit personalizado, porque justamente me hicieron como unas preguntas sobre qué tipo de cabello tengo yo, si tengo el cabello delgado, grueso, maltratado, si lo tengo graso, seco, según mis necesidades. Entonces, lo mismo pueden hacer ustedes en su página. Es ir y hacer este quiz y ahí van a recomendarles los productos que son más apropiados para su tipo de cabello y para sus necesidades. Entonces, yo les voy a mostrar qué es lo que viene en esta cajita de aquí, que me enviaron varios productos muy interesantes. Algunos de ellos son productos que yo nunca he incluido en mi rutina de cuidado del pelo, entonces me interesa mucho ver qué tal me van. Voy a empezar por el primer producto, el más básico diría yo, que es el shampoo, que vean también los empaques, qué bonitos están. Por ahí leí también en su página que sus empaques son completamente sustentables, nada es plástico, entonces está muy bien. Aquí viene el envase del primer producto, que es el shampoo. Este se llama Repair and Nourish, que dice que es para reparar y nutrir el pelo. Dice que es un shampoo para una limpieza enfocada en dar nutrientes, seducidad y prevenir la caída debido al quiebre. Te dice el modo de uso, aplicar en pelo húmedo, masajear hasta crear espuma y lavar de raíz a puntas por aproximadamente un minuto, enjuagar con agua abundante. Por aquí te dice todos los ingredientes también, que son ingredientes, trae bastantes ingredientes naturales, dice que es hecho en México. Y trae 400 mililitros, entonces trae una muy buena cantidad. Por acá atrás, vean, viene el logo de la marca, que es Raw Hair, que también se ve muy bonito. Y este tiene un olor muy rico, la verdad es que ya los olí todos. Este tiene un olor muy fresco, como... yo siento que huele como cítrico, como algún dulce así cítrico, como de limón, no sé cómo decírselos, pero huele muy fresco y muy rico. Entonces, bueno, este es el primer producto, también lo voy a estar probando, ya estarán viendo por aquí en un ratito más los clips de cuando pruebe o ya que haya probado los productos, qué opino de ellos. Pero bueno, ese es el primer producto que me mandaron. Después viene el acondicionador, que es más o menos el... bueno, es el mismo envase, nada más la etiqueta cambian los colores. Y este es el acondicionador Stop the Damage, para parar el daño en el pelo. Dice acondicionador para hidratación profunda, diaria para pelo maltratado y seco. Que justamente, o sea, ahorita mis puntas están muy dañadas. Siempre en esta temporada del año se me quema mucho el pelo, se me reseca mucho. Es cuando más plancha uso, cuando más tenedas uso. Entonces, casi siempre por esta época del año me lo tengo que cortar. Ahorita no me lo quiero cortar, entonces vamos a ver qué tal nos funcionan los productos. Igual aquí te dice las instrucciones. Que aplicar tonelar el pelo después de lavar con shampoo. Y colocar de medios a puntas, dejando reposar antes de enjuagar. Igual los ingredientes, hecho en México. Trae 400 mililitros también. Ay, este huele muy rico. Siento que huele... Este huele más dulce, huele como a una crema... Siento yo que huele como a crema pastelera, algo así, como un postre. Pero huele muy, muy rico. Los dos huelen muy rico, pero bueno, este es más dulce y aquel es como más fresco, como más cítrico. Y este un poquito más dulce. Después vienen varios productos que son los que les digo que yo no conozco tanto. Que no estoy tan familiarizada. Obviamente shampoo y acondicionador pues son básicos. Pero por aquí tenemos este producto que yo jamás he usado este tipo de productos. Dice que este es un exfoliante para el cuero cabelludo. Este dice que promueve la limpieza y estimula los folículos. Y aquí este se llama hair scrub tip volume. Entonces supongo que ayuda a darle volumen al pelo. Lo cual me cae increíble porque mi pelo es muy delgadito. Entonces siempre se queda como muy lacio, muy sin nada de volumen, sin mucha vida. Así que me interesa mucho probarlo. Por acá atrás dice que apliques una pequeña cantidad en las yemas de los dedos para ir masajeando ligeramente por el cuero cabelludo. Que dejes actuar tres minutos y después lavar con shampoo. Entonces supongo que este pues no lo usaría yo creo que diario. No sé cada cuánto lo uses pero yo creo que más o menos una vez a la semana estaría bien. Y siento yo que usaría primero este y ya después bañarme con el shampoo y el acondicionador y usar los demás productos. Entonces bueno, vamos a ver la consistencia de este. Definitivamente este sí es una textura mucho más espesa. Se siente como una crema pero tiene esos pequeñitos como granitos, esas partículas exfoliantes. Pero no son nada ni muy duras ni muy grandes tampoco. Entonces no te van a irritar el cuero cabelludo. Son unas micropartículas. No sé si ahí vayan a alcanzar a verlas. Se siente de verdad como si fuera una arenita súper finita. Entonces eso me gusta porque yo creo que gracias a que es tan finita y tan pues chiquitas las partículas que tienen. No te va tampoco como a irritar el cuero cabelludo a sobreexfoliar. Entonces este sí es un producto que me interesa mucho probar. Se me hace muy diferente. Así que bueno ya verán cuando lo use y qué tal me va. Y el siguiente producto es este de aquí que también vean qué bonito está el diseño del empaque. Que esta es una mascarilla de reparación e hidratación intensa para pelo dañado, maltratado o seco. Entonces está perfecta para mí. Esta se llama Deep Recovery. Y esta dice que la apliques tres veces a la semana de medios a puntas en pelo seco o húmedo. Que la dejes reposar durante 10 a 15 minutos y la enjuagues. Entonces como dicen pelo seco o húmedo supongo que te la puedes poner antes de bañarte. Ya después te enjuagas con shampoo y eso. O después de que te bañas te la pones en todo el pelo, te la dejas un ratito y te vuelves a enjuagar. Ya nada más las puntas y los medios. Entonces suena bastante bien. Déjenme ver esta si tiene algún aroma o qué textura tiene. Esta tiene una textura un poquito más espesa. Vean es como una cremita igual pero no se siente tan tan espesa. Pero yo diría que tiene como un espesor medio. Ni es tan líquida ni tampoco demasiado espesa. Tiene un olor rico. Me da como un poquito de olor a coco pero no mucho. No sé qué otro olor tiene pero huele rico. La verdad es que sí me gusta la fragancia y siento la fragancia de este un poquito más ligera que la del acondicionador y la del shampoo. Después tenemos este otro producto que como pueden ver ya viene en un envase diferente. Bueno es de hecho como igual al del shampoo y al acondicionador solamente en pequeñito. Y este es un serum para el pelo. Otro producto que nunca he usado. Este se llama Hello Strength. Y dice que bueno el modo de uso es aplicar de 2 a 4 gotas en pelo seco de medios a puntas. Este dice que es un serum enfocado a dar nutrientes logrando un pelo sano y combatir lo maltratado. Por aquí dice también los ingredientes. Y bueno lo mismo que es hecho en México. Vamos a ver la textura y el aroma. Es una textura como loción. Yo pensé que iba a ser más líquido pero no es como un tipo loción. Si es bastante espesito como les digo como una loción. Yo pensé que iba a ser un poquito más líquido como algún serum para la cara o algo así. Me lo voy a poner ahorita a ver cómo se siente en el pelo. Si no siento que me lo dejé grasoso ni nada. También tiene un olor rico pero también es un olor sutil. No es un olor a perfume ni nada de eso. Entonces bueno. Siento que se absorbió rápido. Vean. No se siente definitivamente nada grasoso. No es nada nada grasoso. Solamente pues obviamente si se siente la textura del producto en el pelo. Pero vean siento que se absorbió muy rápido. Y siento como que lo suavizó un poquito. Como que ya no se siente tan... Ya no se siente tan más pero cómo se sentía el pelo porque la verdad es que sí se me sentía. Ahorita se siente ya un poquito más suave. Y vean se absorbió bien. No quedó el pelo mojado. No quedó grasoso. Entonces me parece bastante bien. Es serum para el pelo nunca había usado. Entonces este también ya les contaré qué tal me va ya que lo usé un poquito más. Y por aquí tengo el último producto que este es un aceite que este se llama Bye Bye Freeze. Este dice igual que aplicar dos a cuatro gotas en el pelo seco de medios a puntas. Dice que es un aceite para mejorar el freeze del pelo brindando humectación al mismo tiempo. Dice que es aceite de hueso de hecho bacano. Y bueno los demás ingredientes por ahí los trae. Este sí es totalmente una textura muchísimo más líquida como un aceite. Sí se siente un poquito más grasosito. Aquí creo que me salió de más. Déjenme me limpio para no ponerme tanto porque si me lo pongo todo me va a dejar el pelo un poquito graso. Igual me lo voy a aplicar así en las puntas a ver qué tal me queda. No sé si se pueden aplicar los dos al mismo tiempo. Yo aquí estoy experimentando pero supongo que tal vez sea mejor que a veces te apliques uno y a veces te apliques el otro. Siento que sí me bajó un poquito el freeze del pelo. No notan como que ya me quedó un poquito más así más como más lacio. Igual no siento que me lo haya dejado grasoso. No me apliqué tanto pero se siente suavecito mi pelo y no se ve grasoso entonces eso me gusta bastante. Y este sí tiene también un aroma pero es un aroma muy muy ligero. Entonces bueno así es como se ve este hasta ahorita. Lo sentí bastante cómodo. Me ayudó con el freeze más que nada y las puntas ahorita ya se sienten muchísimo más suaves de lo que se sentían antes de aplicarme cualquiera de estos productos. Entonces creo que es lo que me hace falta usar un poquito más de tratamientos. Pero bueno eso es todo por ahora. Esos son los productos que me estuvieron enviando. Vamos a pasar a los clips donde ya los esté probando. Los esté utilizando y les diga qué tal me están pareciendo. Entonces vamos con eso. Bueno pues les cuento que ahora sí voy a empezar a probar los productos. Voy a empezar con este producto que es el hair scrub, el exfoliante de cuero cabelludo que este se llama Deep Volume. Es el que les mostré hace un ratito y este lo tienes que usar antes del shampoo y todo eso. Entonces ahorita me voy a bañar así que me voy a aplicar primero este y ya después me meto a bañar. Voy a volver a ver aquí las instrucciones para aplicármelo aquí con ustedes. Dice que me aplica una pequeña cantidad en las yemas de los dedos para ir masajeando ligeramente por el cuero cabelludo. Dejar actuar tres minutos y después lavar con shampoo. Voy a tomar de lo que quedó aquí en la tapa. Voy a poner acá mi espejo para alcanzar a ver bien. Este producto se me hace muy interesante. Como les digo nunca he usado un exfoliante de cuero cabelludo. Dice que ayuda como a dar volumen y supongo que debe como que limpiar un poquito mejor. Mi cuero cabelludo si es un poquito más graso. El resto de mi pelo es muy seco. Pero entonces siento que tal vez este me pueda ayudar con un poquito con la grasita del cuero cabelludo. A limpiarlo un poquito mejor y a dar hidratación en lo demás con los otros productos. Entonces me lo voy a ir aplicando por todo mi cuero cabelludo. Bueno según yo ya me lo apliqué. Ahora sí lo voy a dejar actuar por tres minutos como dice ahí antes de irme a bañar. Y bueno cuando me bañe voy a estar utilizando estos otros dos productos. Uno que es el shampoo. Que como les digo es para hidratación y para reparar el cabello. Entonces voy a usar ese. Y después voy a usar el acondicionador. Que el acondicionador huele muy rico. Me da el olor cada que lo tomo. Huele como les digo como un postre. Entonces voy a dejar actuar esto. Me voy a ir a bañar. Voy a utilizar obviamente primero el shampoo. Después se la acondiciona. Bueno pues hoy voy a probar la mascarilla para el pelo. Esta es la Deep Recovery. Esta dice que es una mascarilla de reparación e hidratación intensa para pelo dañado, maltratado y seco. Y por aquí dice que la apliques tres veces a la semana de medios a puntas en pelo seco o húmedo. Deja reposar durante 10 a 15 minutos y enjuagar. Entonces ahorita me voy a meter a bañar. Pero me la quiero poner primero. Y lo que voy a hacer es así con el pelo seco aplicármela, dejármela un ratito como dice ahí en las instrucciones. Y ya después enjuagarme, lavarme el pelo. Entonces me lo voy a desenredar primero. Me voy a quitar estos aretes que creo que me van a estorbar un poquito. Voy a dividir por la mitad y voy a tomar la mascarilla. Que esta tiene un olor como dulce. Me gusta como huele. Huele bastante rico. Y tiene una textura como muy muy espesa. Entonces siento que me va a hidratar bien el pelo. A mí me gustan estas texturas porque siento que para mi pelo como es más seco, algún acondicionador muy ligerito, una crema muy ligerito, una mascarilla que no sea tan espesa. Siento como que no me hidratan tanto, como que no me dejan el pelo tan suave. Entonces yo creo que esta sí me puede gustar bastante. Entonces me la voy a aplicar bastante bien en todo, todo el pelo. Voy a asegurar de ponérmela muy bien en las puntas para que todo, todo, todo me agarre bien. No se me quede en parte sin hidratación. Igual yo lo que antes hacía y me funcionaba muy bien con este tipo de mascarillas era que me las ponía así en la noche. Como por ejemplo, pues ahorita ya es de noche. Me las dejaba toda la noche. Me amarraba el pelo con una liga. Me recogía el pelo con una liga. Y ya me bañaba hasta la mañana siguiente y siento que dejarla tanto tiempo también ayuda bastante cuando tienes el pelo muy maltratado. Entonces, bueno, ahorita no voy a hacer eso porque ya me quiero bañar ahorita. Pero también era una buena opción que siento yo que me funcionaba bastante bien. Ya que me salí de bañar, la verdad es que la mascarilla la sentí muy cómoda. Pero bueno, más tarde les cuento de eso. Usé también el shampoo, usé el acondicionador y ahora lo que voy a usar va a ser el serum. Que este me ha gustado aplicármelo así después de que me salgo de bañar. Y ya que se me seca, me aplico el aceitito. Entonces, bueno, así lo he sentido muy cómodo. Siento como que es un paso que me da hidratación extra. Entonces me voy a aplicar un poquito en las puntas nada más. Y en la mitad del pelo. Así voy a dejar que se me seque. Y ya que esté seco el pelo es cuando, como les digo, voy a aplicar el aceite. Bueno, ahora sí les traigo mi reseña final de todo el kit de cosas para el pelo. De mi kit personalizado para el cabello de la marca Raw Hair. Les voy a estar platicando mi experiencia con cada uno de los productos. Que bueno, los volví a poner todos aquí acomodaditos. Ya no los tenía, pero bueno, el paquete se veía muy bonito. Lo quise volver a traer para mostrarles cada uno. Voy a empezar con los más básicos, con los que más usé. Que son el shampoo y el acondicionador. Que recordemos que el shampoo es para reparar y nutrir el pelo. Lo sentí bastante cómodo. Algo que noté en este shampoo es que no hace tanta espuma como otros. Y tal vez, a veces creo que tenemos como que la idea de que mientras más espuma hace más te limpia. Y realmente no necesariamente. A veces la espuma, los ingredientes que hace la espuma son ingredientes no tan buenos por lo que sé. Entonces bueno, noté eso. Pero sí noté que me dejó el pelo bastante limpio. Aunque es un shampoo hidratante, no sentí que me dejara el cuero cabelludo reseco. El cuero cabelludo graso, perdón. Porque la verdad es que eso me pasa mucho. Que tengo las puntas un poquito más secas. Después uso un shampoo nutritivo. Un shampoo que me hidrate. Pero me deja el cuero cabelludo muy graso. Entonces bueno, eso no lo noté con este shampoo. Lo cual me gustó. Y pues sí, realmente siento que hace lo que haría otro shampoo. Y bueno, si realmente de ahí en fuera, pues la verdad es que sentí que es un buen producto. No es con el producto que yo más diferencia haya notado en mi pelo. Pero lo sentí muy cómodo. Sentí que el pelo me quedó bastante bien. Tampoco lo sentí súper hidratante. Honestamente no. Me gustó mucho el empaque. Es muy práctico. Huele muy rico. Me gustó mucho el aroma de este shampoo. Huele muy muy fresco. Entonces me gustó bastante eso. Lo sentí bastante cómodo. Si les interesa, yo siento que es un producto que sí funciona. Como les digo, no es que haga cosas súper diferentes a otros shampoos. Simplemente pues que tiene ingredientes de una mejor calidad. Pero sí funcionó bastante bien. El acondicionador igual. Lo sentí muy cómodo. Al principio la verdad es que sí no me estaba gustando tanto. Porque yo estoy acostumbrada a usar unas texturas de acondicionador un poquito más espesas. Entonces este no es tan espeso. Lo sentía como que me faltaba un poquito. Pero también creo que es que yo me estaba poniendo muy poquito. Después ya me empecé a poner un poquito más. Y sí sentí que me hidrató bien el pelo. Sentí que se me deshendrada muy fácil. También huele muy rico. Este huele como dulcecito. Y me encanta como huele. Entonces sí, la verdad es que este también lo sentí bueno. No es tampoco como que con el producto que más cambio ya sentido. Pero siento que sí es un buen producto que funciona. Y hace lo que tiene que hacer. Después el exfoliante. El exfoliante fue el producto que menos sucede todos. Porque creo yo que no es un producto que se debe utilizar tan seguido. Pero bueno, lo que sí sentí con este es que me dejó el cuero cabelludo muy limpio. Sentí que ayuda como a desintoxicar el cuero cabelludo. Como a quitar todas esas partículas. El residuo que tengamos de algún otro producto. Entonces lo sentí muy bueno para eso. Este dice ayudar también con el volumen del pelo. Es algo que no he notado todavía. Porque siento yo que eso es algo que se va a notar con el uso un poquito más. Entonces bueno, ya les contaré después. Algo que me gustó de este exfoliante es que no sentí tampoco que me resecara el cuero cabelludo. Lo cual es muy importante. Porque los exfoliantes saben que a veces pueden ser agresivos. Este tiene una textura como de granitos muy finitos, muy delgaditos. No es algo muy agresivo para la piel. Entonces eso me gusta mucho también. Es un producto completamente nuevo para mí. Que tengo que seguir usando más. Y ya les contaré un poquito más después. Pero por ahora la verdad es que lo sentí bastante bien. Sentí que me ayudó como que a limpiar bastante bien mi cuero cabelludo. Y eso me gustó mucho. Continuando con este producto de aquí. Que es la mascarilla esta. Me gustó muchísimo esta. Sí sentí como que un buen cambio en mi pelo. Venía trayendo el pelo muy seco. Estas últimas fechas me lo estuve planchando muchísimo. Me lo estuve rizando bastante. Casi siempre en el tiempo de frío se me reseca un montón las puntas. Se me quedan como que muy abiertas, muy secas. Y se nota en el pelo. Se nota lo seco. Se ve de lejos. Sin vida. Sin tanta hidratación. Entonces bueno. Esta la usé. Y me puse bastante cantidad. Me la dejé como 15 minutos. Después me fui a bañar con estos productos. Me enjuague el pelo. Y noté que me dio muchísimo brillo. El pelo me quedó muy suavecito. Y que no se ve tan maltratado. No les puedo decir que me restauró por completo las puntas. Porque sí siguen estando abiertas. Pero el pelo ya se ve con más vida. No se ve tan reseco. Tan apagado. Se ve un poquito más saludable. Más brillosito. Entonces eso me gustó mucho. Esta me gusta mucho la textura que tiene. Es una textura súper espesa. Que siento yo que para el pelo seco. El pelo maltratado es buenísima. Huele también muy rico. Esta también huele como que un poquito más dulcecito. Entonces eso me gustó mucho. Bueno, esta la usé ayer y justamente hoy en la mañana mi mamá me dijo que se me veía el pelo muy brillosito. Y es algo que yo también noté. Tal vez aquí en cámara no se vea tanto. Bueno, creo que sí se alcanza a ver un poco. Pero en la luz natural es donde más se ve. Me dieron bastante brillo estos productos. Y eso fue algo que me gustó mucho. Continuando con el serum. El serum es un producto también nuevo para mí. La verdad es que es un producto que me gustó. Estoy viendo que aquí dice que se debe aplicar en pelo seco. Yo me lo aplicaba a veces en el pelo seco. A veces en el pelo húmedo. Y siento que de las dos formas ayudaba a que se me desenredara fácil el pelo. Me lo dejaba suavecito con un poquito más de hidratación. Entonces me gustó mucho. Me gusta que no es una textura grasosa. Ni que deje el pelo pesado ni nada. Entonces lo sentí bastante bien. Siento yo que es igual un producto que con el tiempo es donde voy a notar más resultados. Porque es un producto que te ayuda a dar fuerza. A fortalecer el pelo. A dejarlo un poquito más saludable. Entonces creo que es ahí donde notaré un poquito más el cambio. Pero bueno, por ahora me ha gustado mucho. Me ha funcionado muy bien. Cumple con lo que ha prometido. Por último, el aceitito Bye Bye Freeze. Este dice que te apliques dos a cuatro gotas de ese en pelo seco de medios a puntas. Me gustó. No, no es un aceite que yo sienta muy grasoso. Lo único que no me gustó tanto es que con el pump sale bastante. Entonces casi siempre termino como que tirando un poquito, limpiándome un poquito. Porque sale mucho. Y obviamente si me aplico una cantidad tan grande como la que sale, me va a dejar el pelo grasoso. Pero si te aplicas la cantidad correcta, no te deja el pelo grasoso. No te lo deja pesado. Te da mucho brillo. Te deja el pelo muy suavecito. Entonces eso me gustó. Con el frizz siento que sí ayuda. Pero bueno, es algo que ahorita no he notado tanto porque no tengo tanto frizz. Siento yo que cuando más frizz tengo es cuando es la temporada de lluvias. Es cuando tengo muchísimo frizz. Pero igual siento que me deja el pelo muy suavecito. Me voy a poner un poquito ahorita. Voy a sacar casi casi nada porque les digo que sale mucho. Y para que quiero que noten cómo se absorbe muy rápido en el pelo. Cómo te lo deja. Cómo que sí, un poquito con menos frizz. Un poquito más lacio. Más brillosito. Humectado. No grasoso. No pesado. Entonces también siento que es un producto que funciona bastante bien. Si les pudiera decir cuáles fueron mis favoritos. Yo creo que la mascarilla es el número uno. Otro que me gustó bastante fue el serum. También el aceite. Y los demás pues también son buenos. Pero como les digo, siento yo que son productos más comunes. Que pueden encontrar en otras marcas también. Entonces para mí los que más valieron la pena fueron esos. Pero realmente todos funcionaron bien. Todos hicieron su trabajo. Y obviamente voy a seguir utilizando todos. Y después les contaré un poquito más. Entonces nada. Pues esta fue mi reseña de la marca Raw Hair. Me gustó mucho probar estos productos nuevos para mí. Espero también a ustedes les haya parecido interesante. Les voy a estar dejando sus redes en la descripción por si les interesa. Recuerden que pueden ir a su página. Hacer el cuestionario para que puedan descubrir. Qué tipo de productos son los que son específicos para sus necesidades. Y su tipo de pelo. Entonces nada. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo.